hola amigas como están bienvenidas a este nuevo vídeo oigan chicas el día de hoy también en este mes está el mes naranja de la comer y pues bueno el día de hoy vamos a ver qué ofertas nos ofrece este tipo de tipo miren chicas esta oferta de te regalamos 40 por cada 100 de compra en ollas y baterías de cocina eco y bascone la vigencia es del 8 al 14 de junio chicas y bueno pues aquí empiezan las ofertas por ejemplo este del precio normal es de 658 y con 40 por cada 100 pagaríamos 418 con el descuento del 40 por cada 100 esta olla también está padre ella hoy a recta de 24 centímetros para los calditos y todo eso el precio normal es 498 y con el 40 por cada 100 sale en 338 y bueno chicas la oferta de este regalamos 40 por cada 100 de compra en lámparas linternas lámpara de emergencia y luz de noche mini lámpara led precio normal 249 igual aquí hacen descuento de 40 por cada 100 y se apagarían 169 pues hay diferentes tamaños también y por ejemplo que también este tipo de lamparitas que son para decoración y todo ese precio normal es de 398 y con el 40 por cada 100 sale en 278 está por ejemplo chicas vean esto está bien padre y sale en 228 está en 159 y vean esta de 98 pues sería como este bueno pues hay una variedad de precios chicas la verdad es que está muy bien y hay lámparas muy muy bonitas como las que están aquí arriba bien esta lámpara esta lámpara está bien padre y hay otra fuerte chicas te regalamos 40 por cada 100 de compra en regaderas llaves accesorios y artículos de plomería también están aplicando el 40 de descuento por cada 100 y pues si tienen varias ofertas también son buenas opciones aquí chicas tres por dos en todas las tostadas y totopos y bueno tienen este variedad de tostadas y no se sienten los frijoles porque aquí no dice sólo dice tostadas pero está dentro de la isla de ofertas y vean hay de diferentes este presentación te regalamos 40 por cada 100 de compra en todas las llantas por ejemplo esta de llantas 185 sobre 60 ring 15 free stone precio normal 2048 con el 40 por cada 100 sale en 1200 y bueno así están ahorita de oferta las llantas también sin duda son una buena opción chicos vean esta oferta 3 por 2 en todo aceite la gloria la verdad es que desconozco como como salga este tipo de aceites pero este de 850 mililitros salen en 64 pesos aplican tres por dos solamente en este tipo de 3 por 2 en palomitas para microondas chicas también es una promoción que tiene soriana y bueno la caja sale por ejemplo natural entre 37 y 50 y las de mantequilla igual igual es una buena opción 3 por 2 en gelatinas y flanes en polvo igual que en soriana amigas están en 13 50 cada una creo que está un poquito más económico no recuerdo pero si también está la variedad de gelatinas aquí 3 por 2 en todos los jugos y néctares 4 por 3 en botanas sabritas 3 por 2 en bebidas energéticas red bull chicas y la verdad es que a mí el red bull me encanta no lo veo por aquí pero si también está en 3 por 2 si ustedes tienen una comer chicas ahorita también está en 3 por 2 y bueno pues también algunos vinos y licores están teniendo oferta por ejemplo este torres 10 antes estaba en 369 ahora está en 358 el azteca antes en 186 ahora en 170 y bueno el absolute también está muy rico y de 311 está 279 ya se acerca el día del papá chicas y bueno aquí también para consentir a los papás bueno para los que consumen aquí de 99 está en 79 este 6 clara tecate de 6 pack de 355 y por ejemplo acá está el light está en 79 y bueno también aquí hay indio por ejemplo larga 12 packs de 155 suave pacífico de 6 pack de 106 está ahora en 96 la cerveza light pacífico en 196 y por ejemplo esta la cerveza altura modelo de 232 está en 283 por 2 en todas las galletas golden y bien chicas por ejemplo este precio normal 16 mil 998 con un 300 de descuento por cada mil nos sale en 12 mil 198 y está bien padre este comido precio normal es de dos mil cuatrocientos noventa y ocho y con el descuento de cada tres trescientos por cada mil sale en mil ochocientos y vean está bien padre este escritorio de este lado hay otro modelo y bueno hay diferentes en este comedor citó está en mil quinientos noventa y ocho con el descuento de trescientos estas mesitas es un set de dos meses que vienen siendo estos dos salen en novecientos noventa y ocho estos esquineritos también están padres y bueno pues hay una variedad de muebles por ejemplo este esta mesita su precio normal es de mil setecientos y pagamos mil cuatrocientos con el descuento y está bien padre porque tiene sus patitas como de carayola y sus dos sillitas su precio normal es de mil trescientos noventa y ocho y se pagan mil noventa y ocho es un despensero y está bien padre está chiquito pero está bien bonito para cocinas chiquititas y bueno pues acá también hay otras opciones tres por dos entes macormick en test tizanas empacados golden hills también chicas tiene pues aquí un tres por dos endulzantes o sustitutos de azúcar esplendor tres por dos en vegetales en con tres por dos en salsa barbecue marca james que es esta y sale en 32 cada una chicas con 390 gramos tres por dos en jabones de lavandería aquí el jabón líquido pinón está en 21 60 bueno por ejemplo aquí el vanish de cuatro litros está en 208 de cloralex ultragé chicas por ejemplo de 950 mililitros está en 24 de clorox de 1.89 litros está en 25 está en 24 90 que es el de 2 litros el detergente foca de un kilo está en 43 50 el blanca nieves está en 40 con 50 y por ejemplo este viva chicas fue de los primeritos que se terminaron en soriana está en 150 de 4.5 kilos la verdad es que si está subido de precio y la comparación de horreira chicas sale al mismo precio no aplica un tres por dos no hay ganancia ahí tres por dos en limpiadores de baño pastilla y pastillas sanitarias y bueno aquí también está la promoción que tuvieron ya en soriana que es esta de scotch brides de scotch brides en 24 y toda la línea de scotch brides chicas también aplica en un tres por dos por dos en limpiadores multiuso fabuloso lavanda de 5 litros también y bueno cuánto cuesta este de 5 litros está en un limpiador multiusos fabuloso 120 por uno en balones y pelotas del departamento de deportes y bueno todo lo que les estoy diciendo chicas les recuerdo que es del 8 al 14 de junio así que todavía tienen tiempo por si no aprovecharon las ofertas que ya les mostré en mis anteriores vídeos los invito a que vengan aquí a la comer si tienen una cerca y pues van a encontrar también los detergentes y algunas ofertas que les muestro aquí para que puedan aprovecharlas y bueno chicas también varios juguetes con aquí en el área de juguetes tienen al descuento no aplica ningún tres por dos pero si están poniendo como descuentos de 10 pesos y así por ejemplo en esta tita de carros son descuento de 10 pesos y por aquí también de cars de 279 a 263 por dos en blancos para bebé marca koala y bueno pues son como este tipo de de sabanitas es un edredón de 598 este también es una frazada de bebé de 368 y vean chicas aquí ahorita hay mucha mucha oferta en lo de las cortadoras de cabello y de barba la verdad es que está saliendo bien barato vean por ejemplo esta taurus sale en 128 pesos salen 128 porque hay un descuento de 40 por cada 100 y bueno la la verdad es que si hay bastantes y están a muy muy buen presión 3 x 12 shampoos acondicionadores pantene herbal y head and shoulders y bueno por ejemplo este pantene control caída está en 75 90 este herbal essence rojo está en 64 con 60 de 670 mililitros y este 30 300 mililitros está en 35 90 y bueno chicas ya regresamos ahorita de las compras y únicamente compramos esto ya saben que nosotros estuvimos siguiendo a las ofertas de soriana y pues aprovechamos algunas ofertas que tenían ahí y también ahorita tenían en la comercial la verdad chicas desde mi punto de vista siento que está un poquito más elevado el precio en la comer que en soriana y pues si no me han visto mi vida anterior de las ofertas que tiene actualmente sonena pues los invito a que pasen a verlo y de igual manera pues que comparen precios para ver en donde les conviene más y bueno lo que compramos esta vez fue este jumex ya ven que estaban los jugos y néctares al 3 por 2 cada uno sale en 24 pesos así que nos descontaron un jugo los tres son de la misma presentación así que nos descontaron únicamente uno también aprovechamos para comprar esta cortadora de cabello no sé si lo vieron chicas pero estaba bien barata y nos costó 129 pesos ya saben que aquí en mi casa yo le corto el cabello a mi esposo y bueno vimos está en 129 pesos y la verdad es que está muy bien ya la abrimos de hecho para checar que viniera completa aún no la usamos pero la verdad es que el precio está muy bien y también mi esposo aprovechó pues para comprar este también es como rasuradora pero de bello de nariz y bueno esta salió en 89 pesos chicas la verdad es que ahorita que se viene el día del papá conviene muchísimo este tipo de cosas porque está muy barata y si tiene como un descuento de manera chicas aprovechamos para comprar esta sierra caladora este mi esposo desde cuando ya había querido una pero la verdad es que habíamos estado checando precios y había estado muy muy cara la encontrábamos a 700 500 pesos y ahorita con el 40 de descuento de cada 100 nos salió en 389 ahí en la comercial mexicana así que pues de una vez la trajimos porque la verdad el descuento estaba súper bien y este pues si es muy funcional bueno ya mi esposo veremos cómo la estará utilizando después quiero que me ponga en la cocina como unas repisas chicas y pues bueno también le hacía falta esta y la verdad es que la encontró a muy buen precio y bueno fue todo lo que compramos el día de hoy ahí en la comercial mexicana chicas quisimos aprovechar pues como la mayor oferta que tenían ya saben que hemos estado comprando en otras tiendas pero pues por el momento esto es lo que conviene las las cortadoras de cabello el depilador y esta sierra que también en herrería pues si ustedes ocupan algo vayan a comer ahí tienen ahorita muchísimas ofertas y los jugos y néctares y bueno amigas pues yo creo que vamos a dejar este vídeo hasta aquí espero que este vídeo les haya gustado muchísimas gracias por acompañarme nuevamente y pues bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós gracias y ¡Gracias!